¿Por qué hasta ahora es sancionada la Drummond? Esto nos indica dos cosas. La primera, que hubo una actitud de decisión política y administrativa de parte de la ministra y del ANLA de sancionar las actividades de esta empresa. Pero la segunda nos muestra todo un abandono institucional del tema del control marino y costero durante muchos años, que ha sido evidente, que ha sido repetitivo y que hasta ahorita se está empezando a corregir. La ministra y su equipo, al igual que el ANLA, decidieron después de una acción bastante desafiante de parte de la empresa, sancionarla, porque se ponía en riesgo, así como ella lo decía, dos cosas. Uno, la sostenibilidad ambiental, pero dos, la institucionalidad. Los hechos más graves que ha hecho la Drummond contra el ecosistema marino, yo los podría resumir en dos. El primero, fundamentalmente, es la afectación que se ha hecho a los fondos blandos del ecosistema. Fondos blandos, que es un ecosistema que es casi invisible, que nadie tiene en cuenta, y que es tanto que no se tiene en cuenta que en su plan de manejo no está incluido dentro del monitoreo. Entonces, ahí hay una invisibilidad de efectivamente cuáles han sido los efectos durante todos estos años del polvillo de carbono y de las actividades portuarias. Y segundo, hay un efecto muy importante en las comunidades nectónicas, en las comunidades de peces, en las comunidades que están viviendo en la columna del agua, porque ellas tienen una limitación y un bloqueo por parte de las actividades de los puertos y del barco, de los diferentes barcos y barcazas. Entonces, estos barcos y barcazas lo que generan es un tráfico adicional, en el cual las especies de peces se ven ahuyentadas, porque las consideran una barrera física para poder migrar. Este puerto está en una zona muy importante de migraciones de peces que van desde la Ciénaga Grande de Santa Marta hacia la zona, por toda la zona costera hacia La Guajira. Entonces, ahí hay un bloqueo y una barrera física importante para que estas migraciones de peces se den. Las condiciones para que se reactive el cargue de carbón de la Drummond, sin lugar a dudas, tienen que ser bajo la ley, fundamentalmente con el cargue directo desde el tren hacia el barco. Sin embargo, hay hipótesis y estudios que también comprueban que el cargue directo de carbón no es suficiente para poder mantener las condiciones marinas adecuadas. Esto es una hipótesis que debería estar en evaluación por parte de la ANLA, fundamentalmente que es quien da la licencia ambiental, y hacer una evaluación de cómo ha sido el proceso de carga directo en otros puertos y ver cómo ha sido el cambio y la afectación.